A mí me sorprende por qué tanto odio, porque imagino para Zulema, una mujer grande, ver a su nieta sentada en televisión, emocionada como ayer estaba Antonella. Es parte de su hijo y la lucha de Zulema por su hijo, eso es lo que no puedo entender. Totalmente, bueno, yo pedí, yo pedí, y está en el expediente, vayan al expediente. Yo no lo traje hoy porque la verdad que me cansé de traerlos y que no se puedan mostrar por una cuestión de tiempo. Pero yo pedí hacer los análisis sobre, o sea, es horrible, pero sobre el cuerpo de Carlitos. ¿Pero por qué Zulema dice lo contrario ella? Bueno, vayan al expediente. No, bueno, al final pudiste hacerlo. ¿Me entendés lo que te digo? Yo hasta no sé, porque yo lo hablo con Antonella, yo no sé inclusive hasta dónde Zulema no está presionada por su propia hija. Claro, que ni siquiera lo decía ella. Yo pensaba cada vez que la veíamos, que lo fuimos a ver a su... A Carlos. Claro, al abuelo de Anto, ¿me entendés lo que te digo? ¿Y Zulema nunca tuvo contacto con Antonella? Tuvo cuando, sí, cuando fuimos a hacer los análisis y le regaló un montón de muñecos de pelucha. ¿Estuviste frente a frente con Zulemita alguna vez? Sí, bueno, estuve de frente a frente en La Rioja, que despedazó al novio porque se puso celosa pensando de que Carlitos cuando me viene, viene uno de los días a decirme, bueno, que nos pasa a buscar a tal hora, que esto, que lo otro, para salir a dar unas vueltas o ir a comer o algo. En un momento se empiezan a escuchar gritos terribles, 17 años tenía Zulemita, terribles, putas, 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 perdón. Y cuando, y había venido acompañado por, creo, ahí me doy cuenta que era el novio de... En la puerta estaba, Neose, ni siquiera habían entrado. Ah, la única que la viste, tenían 17 años. No, 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 después la vi en los análisis extrajudiciales que se hicieron en la casa de Zulema en Bumbes y Libertadores. ¿Pero alguna vez te encaró, te dijo algo? No, no llegó y lo despedazó el novio. Volvió el pibe todo sangrando, por eso... ¿Le pegó? Ah, le pegó. Sí, y parece que sí. Hay testigos. Pero le pegó por celos hacia vos. Y lo resumió, claro. Perdón, y perdóname, Amalia, cuando el ADN la hacen en la casa de Zulema. ¿Zulema no vivía más ya en posadas? ¿Cómo? Cuando hacen el ADN. No estaba, no, 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 no sé, no, estaba ahí en Bumbes y Libertador cuando decimos. Anto ya tenía 7 años, ¿acordate? Claro, ahí no fue la época donde ustedes se van a Mar del Plata, que ella, ¿a qué edad de Antonella? No, no, nos fuimos un poco después. Pues yo había terminado de hacer una producción con Esther Goris y Lito Cruz y todo. Pero yo recuerdo que iba a la primaria, Antonella. Claro, pero no, no, ahí ya Anto tendría 12 años. Amalia, dijiste dos oportunidades que estuviste exiliada mucho tiempo dentro de tu país. ¿Por qué? ¿Qué te hicieron? ¿Te cerraron las puertas? ¿Por qué me prohibieron? Porque, bueno, pero de hecho hasta el día de hoy sé que mandan cartas, documentos cada vez que yo salgo en algún medio. Digo, acá son testigos acérrimos de que ha pasado eso. Bueno, se me quiere seguir callando. Y te temías por tu vida, ¿no? No, obvio. No, por mi vida no sé si tanto por la de mis hijos. Pero te amenazaban. No, igual lo que dice, yo lo iba a decir. Porque la verdad que, digo, esto que estamos haciendo en este momento yo no lo puedo creer. Porque en otro momento no se hubiera podido hacer. No, de ninguna manera. Yo me acuerdo de la época de Chiche, en la que trabajábamos, digo, hace 20 años. Sí, bueno, eso es más. Se levantaba el teléfono, siempre estaba todo el tiempo, sonaban los teléfonos. Totalmente. Había diferentes tipos de amenazas, de cosas, situaciones. Se prohibía. En todos los canales. No, no, y a mí me tenían que hacer pelota. No se podía hablar, no se podía nombrarlas directamente, o no, chicas. Digo, acá está Antonella, está Amalia, que es un testigo. Eso pasó con todos los presidentes anteriores. Pero no se podía hablar. Sí, sí, no solo con él. Y cuando... Y ahora me sorprende, porque no hace mucho tampoco, ¿eh? Si se hablaba me tenían que hacer... Mierda. Sí, de hecho, cuando, perdón, cuando yo la encuentro en Mar del Plata, me acuerdo que era como una misión de... Nadie sabía dónde estaba, yo por un dato llego, me acuerdo que la encuentro a la nena saliendo de la escuela y digo, yo no la puedo grabar, es una menor. Y yo me... ¿Vos te acordás el terror cuando yo te encontré? Sí. O sea, primero era como... No, digo, me odiabas, pero digo, vos estabas aterrorizada, porque vos no querías que nadie supiera de vos. Para mí era un logro, desde lo periodístico, porque le hacíamos guardia a ese... Claro, yo por esa guardia, yo igual te... Súper agradezco, porque a mí Cari me pidió, y con muchos de los colegas que... Sí, sí, sí. La verdad, una grandeza increíble. Y yo sabía que tenían que hacerlo igual. Era su logro, si no, no se echaban. Era la nota. Había que encontrarlo. Por la imagen. Y yo, por esa guardia, yo no pude ir, porque la única mamá que habían elegido para ir al viaje de egresados de mi hijo, de noveno año, ¿me entendés? Era yo, porque yo era... Viste, siempre mi casa estaba llena de... De copada. Yo tenía cacerolas así gigantes, porque me encanta cocinar, y era para que vengan todos los chicos, las chicas, todos los compañeros de mis hijos y todo. En ese momento estaba en los troncos, pero yo vivía encerrado de los padres previos. Exactamente. Ahí fue donde la descubrí a la nena. Y ahí fuiste donde la descubrí este tanto. Y no me pude ir, porque no la podía dejar a mi mamá con las dos nenas, con una guardia en la puerta de mi casa, ¿me entendés? Mi mamá ya era una mujer muy grande. ¿Y por qué te vas a amar del plata? Y después Cicioli, lo que yo dije ayer que había fallecido, mi mamá fue con Cicioli, con el programa de Graña. Amalia, yo no entiendo el poder, vos hablás de manipulación y de que Zulemita manipula a los padres, recién dijiste eso. ¿Cuál es el poder que tiene Zulemita hoy o en ese momento sobre Carlos y Zulema? ¿A ver, con qué les decías, no le des bola a tu nieta, no veas a...? Mirá, no sé, yo creo que lo han dicho inclusive, bueno, no me gusta hablar mucho de Nair, y aparte quiero agradecerle públicamente porque la verdad que lo que él ayer dijo y nada, ratificó lo que sucedía conmigo, cosa que él también fue usado para que nos haga pelota a nosotras dos, y la verdad que... ¿Y él lo pudo ver de adentro? Sí. Es lo que cuenta porque ayer cuando dijo la clase... Pero Carlitos era el que usaban de monitor para que nos haga mierda a nosotras, entonces, y la verdad que lo que dijo ayer se lo agradezco con todo el alma porque te juro por Dios que yo sentí, me sentí, viste cuando... Un alivio. Un alivio, viste. Y toda la vida, perdón, te trataron de prostituta. Toda la vida. Digamos las cosas como son. Sí, sí, sí. Toda la vida. Toda la vida, o sea, te trataron como de una busca fama, una prostituta, alguien... Yo sin embargo laburé a plata. Exacto. Ustedes me conocen que yo siempre laburé desde el detrás. Yo podría haber ido al bailando, yo podría haber sido actriz, yo podría haber seguido mi carrera. Podrías haber sentado en ese momento a hablar, no hablaste, no te sentaste, digo, te podía haber sentado, lucrado. Me senté muy pocas veces, pero no quería especular tampoco, porque estaba mi hija de por medio. Volvamos al ADN de Antonella. Era como que yo sentía que era especular, más allá de que no quería que le pase nada ni nada. Pero era especular, ¿me entendés? Pero era para conseguir también esto que... Volvamos al ADN de Antonella. Vos lográs, fue particular, fue en la casa de... Sí, los dos se mandaron, sí, se hicieron, fueron extrajudiciales. Sí. Por motus, o sea, por un acuerdo mutuo, lo hicimos ahí, se mandaron los dos ADN de ambas partes a diferentes laboratorios de Estados Unidos, ambos, para que ninguna de ambas partes sospeche. Diga que trucaron o que lo manipularon. Sulemita se encargó toda la vida que el único ADN que se hizo... Es que no creían ellas. Y es mentira, está todo... No creían, ¿no? No creían. Ellos creían que iba a dar negativo o que no era del hermano. Bueno. No, pensamos que era o de Mir o de Carlos. O del padre. Sí, del presidente. Entonces hubo dos ADN y así todo, siempre Sulemita se encargó de decir que había un solo ADN, que lo había pagado Mir Shoma. Sí. ¿Me entendés? Entonces, es mentira, está en el expediente, o sea, yo a las pruebas me... Cuando da...